Hola a todos, ya saben que yo soy Diego y en esta ocasión les llevo un tutorial sobre cómo realizar tu propia pasta relieve de la mejor calidad, así que te invito a que te quedes. Ok amigos, pues bienvenidos una vez más. En esta ocasión les traigo un tutorial muy especial. Voy a enseñarles cómo se realiza la pasta relieve para hacer este tipo de cuadros texturados. Si quieres ver cómo se realiza con esta pasta, te dejo también el link del video en la parte de abajo. Esta pasta se utiliza para hacer estos cuadros precisamente y pues es muy resistente, ya verás por qué. Así que antes de iniciar, te invito a que veas el video hasta el final porque tengo algunos mensajes para ti. Vamos a iniciar con el tutorial primero. Para hacer nuestra pasta relieve nos vamos a apoyar de un material llamado Radimix. Este lo encuentras en tiendas de construcción. También vamos a necesitar pegamento escolar del blanco o del 850, dependiendo de cómo lo conozcan en la región donde vives. Para batir estos dos ingredientes vamos a utilizar un taladro al cual le hemos agregado las aspas de una batidora, de las de cocina. ¿Te aseguras que las aspas estén bien sujetas en el taladro para evitar accidentes? Ok, la cantidad de resistol es aproximadamente un 30% dependiendo de la cantidad de Radimix. Tú lo vas a notar en la consistencia de la pasta relieve, es decir, tiene que quedar una masa completamente manejable. Para incorporar los dos ingredientes pues utilizamos nuestro taladro y lo vamos batiendo como si se tratase de un pastel. Mezclamos todo muy bien y nos va a quedar esta masa. Tiene que ser fácil de manejar, es una pasta muy noble. Ok, pues esta pasta es la que utilizamos para nuestros cuadros. Aquí te doy solo una pequeña muestra de lo que se hace con ella, pero se puede utilizar también en escultura, en cerámica, como protección o en la construcción, que es su uso sobre todo. Y pues bueno, aquí te muestro algunos de los resultados que yo ya he hecho en mis cuadros. Se ven geniales, realmente aquí no se alcanzan a percibir todos los detalles, pero si los ves en vivo se ven realmente hermosos. Ok, una vez que tienes lista tu pasta relieve, la tienes lista para trabajar. Si quieres iniciar a trabajar con ella, pues te recomiendo ver el video de los cuadros texturados que realicé. Estos cuadros texturados, de verdad que me han dado grandes resultados. Estos, por ejemplo, no alcancé a terminarlos y ya se me vendieron. Todavía apenas filmé, me falta filmar el cuadro rojo. A las personas les gustaron mucho y eso que ni siquiera le ha agregado su marco. Lo bueno que es de una época en la que vienen personas de vacaciones a visitar nuestro país. Y pues bueno, te invito que locales. Es una pasta muy, muy noble para trabajar. No solo se pueden hacer cuadros, con ellas se puede hacer escultura también. Con algunos tutoriales que les llevaré luego de escultura precisamente. Así que sin más, simplemente te quiero invitar a eso. Suscríbete, les tengo grandes sorpresas. También en el video de los cuadros texturados les platico un poquito sobre las mejoras que vienen al canal. Regálame un like para el video, por favor. Eso sí te lo pido con toda la caridad del mundo. Me ayudaría muchísimo si me le das un like al video. Si lo compartes entre tus amigos, en tus redes sociales. Quizás a ti o a alguno de tus amigos no les gusta el arte. Pero sin duda alguna, que mínimo uno o dos de tus amigos lo van a disfrutar. Y esos son los dos amigos que a mí me interesan que los vean. Te lo agradezco mucho. Mi canal es un canal pequeño aún. Pero pues con tu ayuda vamos a convertirnos en grandes artistas. Así que te invito a que te motives junto conmigo porque yo lo estoy. Vamos a seguir creciendo en esto. Y pues adelante. Ojalá que puedas explotar toda la creatividad que esté en ti. Hasta luego. Adiós. Adiós.